Participé en el concurso Napoleonova en Italia, donde cogí el quinto premio, y en el concurso MAP, realizado en Estados Unidos, donde cogí mención. Bueno, esto ha costado muchos sacrificios y muchos esfuerzos, pero ha valido la pena porque me he sentido bien con mi resultado. Y quiero agradecerle a mis profesores. La preparación fue un poco complicada porque tuvimos que estar en la casa, preparándonos, cruzándonos, y estábamos un poco alejados de lo que era la relación profesor-estudiante, por lo que fue más trabajoso porque no teníamos quien nos dijera los errores. En el concurso de Napoleonova presenté la fantasía del son de la loma de Alfredo Portelo, y en el MAP presenté la segunda fantasía de la loma.